Dos años con Mauricio Bermúdez vendiéndole al Ecuador que Gago era un gran técnico. ¿Cómo le va, señor Martín López? Hágase cargo de eso, le digo públicamente y de frente a usted, como siempre. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Un saludo grande. Fernando Gago al lado de Sánchez Vaz es Guardiola, pero creo que no sería el indicado. Igualmente, si comparamos uno con otro, creo que no hay ningún tipo de duda. Pero me llamaría la atención que Gago sea el elegido. Primero, porque tengo entendido que tiene una cláusula de salida alta. Y en segundo, porque Gago no es una persona a la que se le puede decir que está. Bueno, déjeme saludar a Arturo para completar y empezar a hablar de esto en la selección. ¿Cómo te va, Arturo? Bienvenido, buen día. ¿Cómo te va, Gabo? Buen día. Bueno, listos aquí ya para una nueva jornada en incertidumbre. Una selección que ha dilatado la contratación de un entrenador y yo creo que por irlos por los caminos que no conoce, ha dejado de lado los caminos conocidos porque ya sabemos cómo es. Quiere ir contra corriente siempre. Y además se ha difundido mucha mentira. A mí lo que me preocupa es que me parece que las gestiones y procesos de contratación tiene que comandarlo siempre el presidente. Y sí, dejar ya para abogados, representantes, la parte final, ajustar detallitos y cosas así que el Ejecutivo generalmente no entra. Pero ayer me enteré que es un representante el que va comandando las gestiones y por eso que después todos se enredan en comisiones y cosas así, llamativo al menos, lo que pudo que van a hacer. Y dejen de utilizar nombres de otros profesionales para descartarlo simplemente porque no les gusta. Creo que la Federación tiene derecho en decir este no me gusta y punto. Sin dar más aplicaciones, pero usar el nombre y difundir mentiras y falsedades como que este está caro, que no quiere, que sí, y que la comisión y que está falso. Y ese es un caso de Almada. Ayer hablé extensamente con él y me dice que en ningún momento se ha comunicado con ningún directivo de la Federación que solamente un representante, ni siquiera un directivo de la Federación, un representante, un empresario de fútbol, llamó a un amigo de él, llamado Pablo, que ni siquiera es su representante, a preguntarle, oye, ¿cuánto es que cobra ese man? Nada más. Eso está muy lejos de ser el interés formal de una federación para con un entrenador. Y después nos manden a periodistas a decir cosas que no han pasado. Bueno, terrible eso. Terrible porque más allá de que te pueda gustar o no a Almada, te pueda caer bien o no te pueda caer bien, la gestión de poder manejar a un entrenador, que yo creo yo, no creo, estoy convencido que se ha ganado sus gilates para poder nombrarlo, no es la correcta. Pasó con Gareca también en su momento. Entonces ya no es novedad esto. No sé a dónde quiere caminar, pero a ver, empiezo con esto. Su opinión de este posible entrenador que busca la Federación, con la llegada de Fernando Gagüe y también con las posibles ausencias, o por lo menos descartes, como ya lo estaba nombrando Arturo de Almada en su momento, creo que a San Paolo nunca le interesaron también sentarse, tener una reunión bastante seria y muchos más. Nos van por el camino que quiere un empresario. No estoy denigrando. Me parece que si él tiene todas las riendas de llevar a la selección, ojalá que pueda llevarlas de buena manera. Pero, ¿qué opina de Gago, señor Sandro Yerano? Yo lo veo contento por Gago. Bueno, a ver, nosotros, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Selección Nacional del Ecuador han pasado por la selección mucha gente que no le ha rendido por X, B, Y razones. Los triunfadores han sido muy pocos. Apostar a Gago, un técnico joven que tiene mucha experiencia como futbolista, sabe cómo se mueven los camerinos del mundo a nivel profesional. Hoy por hoy tenemos jugadores muy profesionales en el mundo de Europa y eso es bueno. Él sabe con quién tratar. Él va a respetar mucho eso a los Moisés Caicedo, a los Incapié, a los Pacho, a los Kevin Rodríguez y a cada uno de los que vienen de Europa porque saben cómo ellos se manejan allá si no, no estuvieran vigentes, si no ya lo hubieran regresado. Allá el que no cumple las normativas de un profesional lo regresan inmediatamente. Allá no hay medias tintas. Y este hombre estuvo en el Real Madrid, ¿no es cierto? Bien, mal lo que es, pero estuvo en el Real Madrid. Y él sabe cómo se maneja el fútbol profesional y a eso sin duda alguna va a apelar. Y va a ser como los otros técnicos que van y llegan a la selección del Ecuador a aprovechar la altura. Ahora, siempre les recuerdo esto, en las primeras eliminatorias que fuimos ya nosotros al primer mundial, llegamos segundo, en la segunda llegamos terceros, ¿no es cierto? Miren dónde tiene la vara estos técnicos. Y eso tiene que decir el presidente, miren, nosotros hemos tenido técnicos mundialistas, porque han sido mundialistas muchos de ellos, que nos han dejado en las eliminatorias en este lugar. Y así queremos ir al mundial, con mucha expectativa. Y va a ser una apuesta, nada más. Porque nosotros no sabemos si resulta o no resulta. Como bien lo dijo, creo que Arturo dijo, ¿no? O fue Martín, que dijo, si ya con el hecho de reemplazar a Sánchez va, le sobra y le basta. Pero es que la vara es muy baja, correcto. Le sobra y le basta. Claro, a eso me refiero. Pero es muy ventajista eso.